¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a Super Scribblenauts del Nintendo DS. Bueno, vamos a iniciar. Modo un jugador, como es lógico. Hacemos una partida nueva, vamos a ponerle Kaiser, como viene a ser costumbre. Y venga, la abrimos. Aquí vamos a dejar la introducción. Vale, bienvenido a Super Scribblenauts. Puedes acceder al menú de pausa y omitir el tutorial en cualquier momento pulsando Start una vez que controles a Maxwell. Selecciona como quieres controlar a Maxwell. Vale, prefiero con las teclas direccionales. Vale, mueve a Maxwell hasta la bandera. Ok. Sin caerse mejor. Ahí estamos. Bien, se nos cambia el camino. Estupendo, Maxwell también puede nadar. Vale, además puedes mover la cámara arrastrando el lápiz táctil por la pantalla táctil. Inténtalo. En la parte superior izquierda encontrarás un botón que tiene forma de la cara de Maxwell. Da un toque sobre él para centrar la cámara en Maxwell. Ahí está. Bueno, seguimos con el tutorial. Este acantilado es demasiado alto para subir en un salto. Utiliza el bloc de notas para crear objetos que puedan ayudar a Maxwell. Da un toque sobre el bloc de notas y crea una escalera de mano. Ok. Escribir escalera de mano. Escalera de mano. Bien, puedes colocar objetos en cualquier espacio vacío arrastrándolos y soltándolos. Mientras arrastras, puedes utilizar los botones L y R para girar el objeto. Da un toque sobre la escalera de mano para que Maxwell suba por ella. Ahí está. Con la herramienta adecuada, Maxwell puede cavar terrenos blandos como esta pared de tierra. Prueba a usar el bloc de notas para generar una pala. Arrastra la pala sobre Maxwell para equiparle con ella. Vale. Pala. Y aquí nos salen diferentes opciones de deporte o de herramienta. Pues de herramienta. Vale. Arrastramos hasta Maxwell. Y ya está. Da un toque sobre la parte delantera de la pared. Ahí está. Lo podemos cavar del todo, pero es una tontería. Hay una nueva pista disponible. Da un toque sobre el botón de pista que está parpadeando para verla. Vale. Es aquí. Bienvenido al menú de pistas. Para comprar una pista, da un toque al botón de comprar de la esquina inferior derecha de la pantalla. Le damos. Más vuela terminado con la pala. Dale un toque para desequiparla. Vale. Ahí quitar. Hay un límite en cuanto al número de objetos que puedes crear a la vez, presentado por el termómetro de la izquierda de la pantalla. De la pantalla superior, perdón. Destruye objetos que ya no necesitas para tener espacio para otros nuevos. Los objetos que has creado se pueden destruir arrastrándolos al icono de bloc de notas. Ahora, destruye la pala. Vale. La cogemos y la arrastramos aquí. Y ya está. Super Escribblenauts reconocerá los adjetivos que escribas al crear objetos. Ah, perdón. Vale. Utiliza el bloc de notas para crear un perro amarillo gigante. Ok. Pues perro. Amarillo gigante. Ok. Y ahí aceptamos. Y ahí aparece. Lo arrastramos y lo ponemos en el suelo. Puedes usar objetos pegajosos y cosas como cuerdas para unir cosas. Utiliza la correa para atar al perro o a su perrera arrastrando un extremo sobre el perro y el otro sobre la perrera. Vale, pues así al perro. Y el otro extremo a la perrera. Bien, ahí aparece una estrella. Esto es una estarite. Maxwell tiene que recogerla para completar el nivel en Super Escribblenauts. Lleva Maxwell hasta la estarite para recogerla y terminar el tutorial. Pues bien, tutorial hecho. Este es el mapa de la constelación. Utiliza el más del panel control o arrastra el lápiz táctil para moverte y da un toque sobre cualquier constelación para seleccionarla. Vale, pues ahí. Constelación número 1. Cada nivel es una estrella. Las estrellas plateadas corresponden a niveles donde todavía quedan estarites para Maxwell. A medida que vayas completando niveles, irán apareciendo más constelaciones. Vale, pues vamos al número 1. Vale. Vista. ¿Cuál es la estarite auténtica? A ver, ponemos la lupa. Este es el modo de identificación. Da un toque sobre cualquier objeto para ver su nombre. Para salir, da un toque sobre la lupa. Vale. Estarite. Rápido ajedrezado. Vale. Estarite caduca. Pino grande. Bueno, ya podemos quitar la lupa. Y a ver, ¿cuál es el auténtico? Dicen. Bueno, pues no sé, a ver, vamos a crear algo. Hay ciertas reglas sobre qué tipo de objetos puedes escribir. En primer lugar, tiene que tratarse de un objeto físico. Además, tampoco puede ser un lugar, un nombre propio, material sugerente, palabras vulgares, ni palabras protegidas por derechos de autor. Por último, los adjetivos siempre han de introducirse a la derecha de su sustantivo. Bien, vamos a crear un arco. Arco de arma. Vale, se lo ponemos a Maxwell. Hay algunos objetos que se pueden lanzar o disparar. Da un toque sobre tu objetivo o da dos toques sobre cualquier punto de la pantalla. Vale, a esta estrella le disparamos. Bueno, no quería ir a disparar a esta, la verdad, pero bueno. Esta arita hallada, ok, ahí está. Méritos 10%, nos dan 150. Esto es para comprar las pistas, si no me equivoco. Y vale, Maxwell gana ólares, que es esto, cada vez que completa un nivel y usa palabras por primera vez. Puedes gastar tus ólares para comprar pistas anticipadamente y para comprar nuevos avatares de personajes. Bueno, vamos al nivel 2. Y a ver, un dinosaurio y una jirafa. Coloca un objeto de características parecidas en el recuadro vacío para completar el puzzle. A ver. Plesiosaurio. Jirafa. Vale, vamos a por un diplodocus. Diplodocus. O como sea, vamos. Que esta pedazo de cosa mole increíble la ponemos ahí. Y ya está. Bien, perfecto. Estarita hallada. Vale, le damos al ok. Puedes volver a jugar este nivel en modo avanzado. Para superar un nivel en este modo, has de completarlo 3 veces seguidas. Además, no puedes volver a usar objetos ni adjetivos de partidas. De partidas anteriores. Si sales del nivel por cualquier razón, te duras que volver a empezar desde el principio. Bueno, vamos al número 3. A ver, parada en boxes. El coche necesita piezas de repuesto para volver a la pista. Retrovisor. Pues mira, fue fácil. Y a ver, a este tío no le podemos hacer nada. A ver. Lanzallamas. Eh, lanzallamas. Vale, lo había escrito mal. Se lo ponemos a Maxwell. Y a ver. Quemar o entregar. ¡Quémalo! ¡Muere! Puto fuego. Bueno, estarita hallada. Vale, vamos al nivel 4. Da una fiesta en la playa. Muchos niveles tienen varios pasos. Las burbujas de la pantalla superior se iluminan a medida que avanzan. No sé a qué burbujas se refiere, pero bueno. A ver, dar una fiesta en la playa. Ah, vale. Esto es las cosas que hemos puesto. Vale. Eh, pues a ver. Da una fiesta en la playa. Eh, pelota. Se la damos a la tía esta. Vale. No parece que eso dé resultado. Sombrilla. Vale. Parece ser que eso sí funciona. Eh. Yo qué sé. Una fiesta no es una fiesta sin un disc jockey. Vamos a ver. Dix jockey. Ay, aquí está. Mira. David Guetta. Y ya está. Nos dan la estrella. Estarita hallada. Ok. Vale. Vamos al mundo nivel 5. O como sea. Ayuda a los hermanastros a hacerse amigos. Su pasión por los deportes les unirá. Vale. Hacha. Gigante. Azul. Vale. Espada. No se puede matar entre ellos o algo. A ver. Piedra. Superscribable now reconoce cuando completas determinadas condiciones otorgando méritos. Por lo que se dará una recompensa Olar. Olar. O como sea. En el menú de extras podrás ver todos tus méritos. Vale. Tenemos una piedra. Se la lanzamos a este. Ah. Ah. Que flojo la tira. Ah, vale. Es que se la está tirando a... Al buzón por la cara. A ver. Ahora sí. Cogemos la piedra. Y vamos a tirársela a este. Toma. Ah. Y en vez de atacar me sale corriendo al cagón. A ver. Le quitamos esto. Le quitamos esto. A ver. Para la basura. Para la basura. La piedra también. Y a ver. Su pasión por los deportes. Pues. Pelota. Pelota este. Buen trabajo. Ahora el otro hermano necesita algo del mismo deporte. Pues. Canasta. Y ya está. Pistola. No huyas. Ahora. Todos muertos. Yuhu. Bueno. Está ahorita y hada. Nos dan un mérito más. Por cierto. Si ven que ya tengo aquí. Bastante dinero y méritos hechos. Es porque ya estuvieron jugando. Pero bueno. No pasó nada. Provoca una nueva extinción. Sin armas ni asteroides. Ehh. Gas. Ehh. Venenoso. Aunque no sé si esto contará como arma. Lloroso. Ehh. Bueno. A ver. Vamos a explorar la zona. Vale. Aquí hay agua. A ver si esto sirve. Inundación. Ahí le ponemos la tilde. A ver. Pues. No. Ehh. Vamos a volver a escribirlo. Inundación hace como que llueva más Pero no sé Sin armas ni asteroides A ver, glaciación Galardón Ganjajeón, ¿qué es esto, loco? Ganjajeón Acariciar, lanzar, montar ¿Pero qué coño? A ver, una pista Crea una epidemia global Las que los dinosaurios enfermen Comida Caducada No sé Vale, el juego no lo reconoce Veneno Aplicar el veneno Envenenado Aplicamos a este también Y a este Pues no sé No sé ¿Qué rollo este? A ver Dijo que Metemos aquí a David Guetta Y si ponemos la muerte Muerte Ah, mira ¿Qué coño? ¿Lol? ¿Qué es esto? Vale, la muerte nos mató Madre mía A ver Crea una epidemia global Es que los dinosaurios enfermen Sí, pero ¿cómo? A ver Erupción Pues mira Sin hacernos enfermar Ni Pollas en vinagre Bueno, vamos a quitar esto Para no matarnos Ah, mierda No Ah Que te quemas Se quema la estrella Cógela Bueno Estaré tallada Un poco Echa moscada Pero bueno Nos vale igualmente Y a ver Ahora La número 7 A ver Un tigre Una persona Y una vaca Busca A cada criatura Un lugar Donde Guarecerse A ver A ver A la vaca Un establo Vale La vaca Está contenta A ver Al hombre Un hotel No le gusta El hotel Pues una casa Vale La casa Si No prefieres Un hotel Que es un Normal Llevar al tigre Vamos a ponerle Un conejo A ver Si se lo Si se lo come Un conejito Un conejo Y el tigre Y el tigre Al conejo En serio Vamos a montar Al tigre Conduce vehículos Igual que mueves A Maxwell Para salir De un toque Sobre el vehículo Vale Pues al tigre No se Una cueva Pues si A ver Desmontar Y ahora El tema Es como Subo Hasta ahí Escalera A ver Como era Para darle La vuelta Ahí Vale Aquí no podemos Poner Las escaleras Tendrá que ser De mano A ver Vale Aquí no sale Pues Lo escribimos Escalera De mano Vale Ahora si Pues bueno Chicos y chicas Yo creo que Lo vamos a ir Dejando por aquí Y para El siguiente Capítulo Ya seguiremos Terminaremos El mundo Uno Y supongo Que empezaremos El dos Así que bueno Esta partida Vamos a borrarla Que es la que Ya habían empezado Y esta es la nuestra Vale Pues A ver Esto de configurar Bienvenido Al explorador De avatares Aquí puedes Comprar nuevos Avatares Con Olares Y seleccionar Cualquier avatar Comprado en el juego Vale Escribelnau DJ Peluquero Ah vale Aquí cambiamos De página Jugador Artista Congresista Preso Bailadora De ballet Tenista Fontanero Arbitro Hippie Hombre de los helados Basebolista Animadora Estrella del rock Piloto de casa Pitoniza Almirante Científico loco Payaso Mimo Gótico Villano Ladrón Vaquera Sheriff Bandolero Dios Cleopatra Soldado británico Shakespeare Benjamin Franklin Hechicera Iluminado Heroína Héroe Cazador de vampiros Presidente Thor Hombre invisible Vampiro Robot Cíclope Baba Yaga Gappa Zombie Y esqueleto Bueno pues en honor a lo que soy yo vamos a poner gótico Aunque esto parece más una chica que otra cosa pero bueno Vamos a comprarlo Y ya está supongo que así se queda equipado Vale esto es para volver a cambiar el nombre Vale le damos a guardar Y ya está Pues bueno vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os guste Este nuevo juego por variar un poco Y bueno lo iré subiendo de vez en cuando Lo iré compaginando con otros vídeos y tal Así que espero que os guste Si es así pues dejad votos y comentarios positivos Y nos vemos en el siguiente capítulo de Super Scrivenouts Hasta luego